hola mis queridos amigos vean esas casas antiguas bonitas hermosas que se ven así verdad bastante 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 antiguas bastante viejitas quiero mostrarles este día cómo está cómo se vive el ambiente aquí en el centro histórico centro histórico el corazón de la ciudad de san miguel la perla de oriente la ciudad del carnaval la ciudad sin límites así es que así es las casas más antiguas se ven bastante ya dañadas bastante dañadas por el tiempo ya tienen siglos estas casas ya tienen años tienen décadas tienen siglos esa madera que compone sus sus puertas de más de tres metros ya son bastante antiguas los pilares de madera que sostienen esas casas también son de hace más de un siglo quizás hay algunas casas que tienen más de dos siglos otras que tienen muchos siglos así que así está la ciudad actualmente esas son algunas de sus casas antiguas algunas se están cayendo por así decirlo algunas se están deteriorando algunas otras están mucho mejor en mejor estado y entre esas edificaciones encontramos también la catedral de san miguel que está erigida en honor a la virgen de la paz así es que en honor a ella son las fiestas patronales es lo que se dice es la tradición aquí en san miguel así es que en esta zona están una serie de de cómo decirlo así de empresas que venden o distribuyen muebles de todo tipo para el hogar y ahí encontramos los almacenes salgado almacenes durantusio etcétera ahí están los zapateros también que se ponen en estas zonas en los alrededores de la catedral de san miguel y aquí veamos cómo es la catedral de san miguel vamos a pasar por la parte de atrás bueno si es que nos dan chance aquí de atravesar de atravesarnos la calle verdad si es que nos dan chance nos vamos a ir por aquí recto si no nos vamos a ir pues por otro lado bueno nos dieron chance un taxista gracias a dios nos dio chance un taxista y miren cómo es de bonito aquí en la parte de atrás la catedral y vamos a pasar viendo a sí mismo el teatro municipal ahí vean cómo está eso que está ahí es el teatro nacional de san miguel va el teatro francisco gaviria ese es el teatro francisco gaviria y aquí encontramos el ministerio de hacienda ese edificio también bastante antiguo en el cual se guardan o se guardan las instalaciones o oficinas del ministerio de hacienda aquí en san miguel donde usted puede retirar o solicitar el NIT allí es en ese lugar aquí encontramos construfreón vean nada más aquí ese local amarillo es construfreón o la bodega verdad la bodega de la ferretería de construfreón y eso que encontramos allí es el local de la despensa familiar que antiguamente funcionó como despensa de don juan y ahí habíamos pausado el vídeo debido a que nos pueden multar los policías por ir grabando mientras vamos conduciendo así que nos detuvimos en el vídeo para poder mostrarle mucho más aquí ahí está lo que es el injuve las instalaciones del injuve san miguel tiene una piscina tiene una cancha que está que está techada así mismo tiene una cancha de grama sintética y tiene un salón de usos múltiples donde se pueden hacer convenciones y unas cuantas aulas para poder impartir clases en un tiempo a nosotros nos las prestaron nos las nos las pusieron a disposición por así decirlo nos prestaron gratuitamente esas aulas para poder formar un grupo de personas que estábamos aprendiendo de una temática en específico y pues siempre y cuando sea enfocado a eso creo que usted puede solicitar a quien esté encargado de ese tipo de instituciones aquí tenemos el pollo campestre de la zona central y vean nada más la fachadita bonita antigua bien antigua y este es el parqueo del pollo campestre también bastante antiguo un poco descuidado pero es porque en esta zona se inunda la parte de abajo entonces ya está bastante gastada la pintura y se tiene que volver a pintar y aquí vamos todavía en el recorrido de esta zona de san miguel el centro histórico vean nada más que belleza que hermosura del departamento de san miguel por algo se llama la perla de oriente y es que aquí ya se siente el sabor a carnaval el tiempo de navidad el tiempo navideño lástima que este año no podemos irnos a la feria no se pudo hacer no se pudo organizar debido a la pandemia así es que esperamos que en un tiempo en un futuro esto pueda cambiar que ya la pandemia no esté afectando y que ya no haya ninguna otra pandemia que el panorama cambie para toda la humanidad y que todo vuelva a normalizarse y todo continúe su rumbo como antes san miguel pues atraía más o menos dos millones de turistas en esta época de carnaval así mismo su feria así mismo su época de navidad así venían de todo el mundo personas de todos los continentes de todos los países y así mismo pues no sólo el carnaval era el atractivo sino sus lugares turísticos también que son muchos en el país hay montañas playas etcétera y todo esto es una belleza si comenzamos desde el golfo de fonseca en la unión las islas que tiene esta zona luego vemos el parque de la familia vemos las playas playas negras las tunas playa del cuco el espino puntamango la ventana etcétera hay una infinidad de lugares que visitar y aquí ese local que vemos aquí volviendo a la realidad esa es la universidad modular abierta y esta es la iglesia comunión cristiana y así mismo todos estos lugares pertenecen todavía al centro histórico de san miguel si usted creía que el corazón de la ciudad de san miguel era pequeño no pues es grande aquí no más vamos en una de sus avenidas en una de sus calles no recuerdo si es la segunda calle oriente segunda calle oriente no recuerdo pero así es que es apenas una de sus calles o avenidas y hay muchísimas más por cual por conocer hay muchas por conocer muchos lugares más la ciudad de san miguel es grande no es tan pequeña como piensan algunos y por eso está creciendo en todo sentido así es que si usted es migueleno y está en otro país le envío un fuerte abrazo bendiciones porque siempre está pendiente de mis videos incluso si es de otra parte del país y no conoce la Perla de Oriente este es el año que merece que usted la visite aquí vamos aquí vamos en la zona de ser tracén ser tracén es el lugar donde emiten las licencias de conducir donde usted tramita todos esos procesos verdad para obtener su licencia de conducir allá tenemos el centro de gobernación ese es el parque Amigos de Israel ese pequeño parquecito que estaba allí y al frente tenemos Ciudad Mujer ese local todo esto que vemos allí de café de esas barandas cafés es Ciudad Mujer y como ya les había mencionado en otras ocasiones eso ese cajón ese edificio ese local que ven allí es el de la Fiscalía General de la República Oficina Fiscal de San Miguel y ahí era la ex aquí donde es Ciudad Mujer antes era la ex estación del tren verdad la ex estación del tren así es que esto ha sido todo por este día aquí ya entramos a la calle antigua La Unión pero en este día sólo queríamos mostrar prácticamente el centro histórico y hay mucho más que compartir con ustedes pero eso será en una próxima ocasión gracias por haber estado aquí por acompañarme en este recorrido y los espero en mi próximo viaje los espero aquí que me acompañen es un gusto siempre estar aquí narrando estos videos hermosos para ustedes de mi país que tanto amo y sé que usted también lo ama nos vemos en un próximo capítulo de este su canal Video USB bendiciones a todos nos vemos